Hola, soy Malena Reisner, precandidata a primera concejal por el Espacio Unidad Ciudadana y quisiera desde el Consejo Deliberante fortalecer las políticas públicas que nos permitieron multiplicar la erradicación de empresas y generar puestos de trabajo, instalar universidades y acompañar el crecimiento de las instituciones. También abordar el planamiento urbano atendiendo a las zonas rurales y a las localidades y poniendo en valor nuestro patrimonio cultural y arquitectónico. Fortalecer la prestación de los servicios con una mirada descentralizada. Impulsar actividades que generen valor agregado y el crecimiento de los centros de estudios que capaciten en ese sentido. También fortalecer los núcleos productivos priorizando las pymes para que sigan transformando la realidad social cañuelense. Tratar de disminuir el impacto negativo que tienen las políticas de Mauricio Macri en nuestra comunidad. Mi esencia, mi historia familiar, mi profesión como docente, me han enseñado siempre a escuchar y acompañar a las personas. Quiero seguir aprendiendo a escuchar a la gente, a defender sus intereses y sus derechos y que para nuestras familias Cañuelas siga siendo un lugar para vivir mejor. Gracias.